el caragua este gana chachopole eso es el seguro seguro el carro seguro el carro y son 210 dólares y por qué son 700 pesos me están cobrando 700 y dice marco que son 500 mil 200 llámalo llámalo y pregúntale 700 pesos seguros por qué no importa bueno mira a ver no importa seguro bueno mira a ver no importa 141 dale sale sale eso tengo lo que no puedo morir me da mira llena llena el potes un momentico de agua llena la serie nadie hace nada llena la mañana no sé de herramientas lo que más te gusta, le damos ahí y lo pruebas tú lo pruebas, tú lo pruebas tú tienes lo pruebas 15 días oye, vean yo hacer es oye, vean yo hacer es vean acá, lo que había en el escadero y me lo botaron ahí a hacer en la basura y este paquete eso lo sacó Humberto que dice que está en Chamberlain, acá en Nelson pero que es Chamberlain se ha sellado y de dónde sacó esto, de dónde no, eso estaba ahí, lo tuyo está ahí adentro el depósito está en el lugar el depósito nada, el depósito si choca o algo, más nada la mecánica es por nosotros, ¿es rentado? no sé dale, ponle seguro ya 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 ahora yo no me lo llevo, ya que nadie toque no me lo llevo tienes que probarlo primero, vamos a ir para que lo pruebas sí, tienes que probar, dale si, mientras no 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 después, después le dice, le pusiera el seguro no yo soy de Terza yo sé que tú me sigues, yo sé, tú eres de Terza y que tú es aquí porque vine de visita a Seria y entonces donde me estoy quedando no, no tienen carro disponible, ¿sabes? no pues la candela coño no, hace lo que le ponga el seguro ya no te me pierdas para allá arriba a Seria, no me metas mojón no eres mojón no eres mojón yo te sigo yo te sigo y tú me sigas a mí, yo sigo a 70.000 con carros perdidos y no eh tú me estás siguiendo a mí y yo sigo, tengo una pila de carros perdidos no chico, conmigo no hay problema dale, no hay lío, dale si eso es lo que yo digo en la red, que voy a decir quedas mal dale, rentalo, ponle el seguro dale, yo no te voy a ir ni a preguntar pero coño es alto riesgo oye, este que tiene la transmisión hoy es alto riesgo oye, este que tiene la transmisión hoy es alto riesgo oye, este que tiene la transmisión hoy y no sabes si es garantía o algo nada, pero a lo mejor le falta aceite, a lo mejor le falta algo dale, dale dale el taller peor todavía dale, dale dale, dale cogelo, dale el taller peor todavía los talleres le ponen link a los carros espérate, estoy rentando un carro ahora aquí, te llamo ahora para ya en los talleres le ponen eso a los carros y yo tengo que depilar a la corte porque yo si le pongo un chico ahí también no, pero si tú le pones un taller entonces le ponen un link al carro bueno, cuando fui a comprar el tío soy sincero porque te veo en los vídeos que yo sé mi mano no pasa nada no pasa nada dale es que estoy también tengo un día malo hay mucha gente sin dinero gracias Mira, mira, antes lo hacía, ahora mira con manguerita Ya él no quiere ni tocar nada Ya él no quiere ni tocar nada Esa no tiene ese porque lo entregaron ahora mismo Eso era de una gente que estaba aquí Ese sí está perfecto, si tú me dices de probarlo te digo que no Pero pruébalo de todas formas Cuidado atrás, cuidado atrás Cuidado atrás, cuidado atrás Dale, mi padre, dale Uno primero, otra después, mira eso Thank you, Tav, thank you 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 Thank you, Tav, thank you